La historia de un gran amor Una vez yo dije mi felicidad es completa Me tiró lo dicho y esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reserva yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si yo te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizá fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas se a dejar Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú que vas, me dejas solo Con sentimiento para Yajaira Aunque no te agrade Quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle A todo el que sube Al que se arrepiente Después de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca No pierda la esperanza No pierda la tormenta Pues viene la calma Entonces reirá El mambo con sentimiento De Giovanni Polanco Para ti mi amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así estoy contigo De perfume el hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo a martirio Y a pesar de todo Siento un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues de ellos serán Los renos del cielo Como dijo Jesús Y me Bing cic perfecto Y me tra mi 등 Y me traje Y me traje Y me traje Con que encima Y me traje Y me traje Y te traje Gracias por ver el video